Le acuculí muy temprano, le diré con su canción No importa si yo iré afuera, hay que estar en tu corazón Porque nosotros cantamos, dando las gracias por hoy Y es que la festa es la fuerza, y es lo canto el amor No dejes que la tristeza, al iré dentro de ti Abre los ojos y mira, que puedes ser muy feliz Poniendo siempre tu espejo, tu sabiduría tendrás No olvides este consejo, ay no, no, nunca me resta atrás Ahí viene mi nieto Canta, 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 canta del día Canta, canta, canta al amanecer Qué bonito, ¿no? Canta, canta, canta cuando anochece Canta que tu vida empieza a crecer Vamos a brincar, canta, 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 canta No importa si yo iré afuera, hay que estar en tu corazón Porque nosotros cantamos, dando las gracias por hoy Y es que la festa es la fuerza, y es lo canto el amor No dejes que la tristeza, al iré dentro de ti Abre los ojos y mira, que puedes ser muy feliz Poniendo siempre tu espejo, sabiduría tendrás No olvides este consejo, ay no, no, nunca me resta atrás